Un nuevo día, rise and shine fellas, mañana se juega la final del mundo y acá estamos con esta banda Claro Maestro, mirá que esto es una novedad A ver Tener a Bobby Robson sentado Está el Bobby, el Bobby Bobson Tener a Bobby Robson sentado en su cerebro y tomando café con leche Previo al café se clavó un vasito de sedeno Un vasito de Sprite Para matar el garguero Que pasan las cosas por el garguero Está como granulado Está granulado Mirá vos Así que está granulado Acá estamos Como mañana juega la selección nacional de fútbol No hay que hacer esto de nuevo No, no, no Mañana, quizás hoy si lo estás viendo Otra vez Hay una mermelú Si tenemos la presencia Ya está boludo No hay que hacer dos veces Pero eso es un pelotudo Ay Dios, vos no nos vamos a avisar Claro, te pusiste a tocar la pantalita y dijimos que hay que hacerlo de nuevo Se cagó, dijimos Claro Se cagó Vamos a ir al shopping Vamos a ir al shopping Porque es el último día de compras De compras oficiales Después vamos a ir a buscar todas las chucherías del mundial que quedaron El lunes, que se termina ¿El lunes bajará el coso? Para mí no todavía ¿Qué cosa? Y las chucherías del mundial No, Rob, no va a bajar en un día Porque todavía ya queda gente Que se van El domingo El martes va a bajar Pero escuchame Las chucherías del mundial son cosas que valen 5 dólares ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? No, ¿qué es 5 dólares? Las chucherías del mundial Copita de fútbol Eso no va a bajar No va a bajar ¿Cómo sabés? ¿Por qué no, boludo? Porque valen una cosa Aparte, ¿cuánto está? 60 dólares Ponela, vos, Robson La grande Si a vos no te... La grande está 300 300 dólares No, terrible Esa podría bajar Esa Le baja 150 No va a bajar igual ¿Por qué bajaría? Se va a remarcado en este país Se va a remarcado ¿No? Dame la Infantino, dame la copa ¿O no? Y más o menos Lo mismo que ir a Viac ¿Vos vas a comprar una copa del mundo? Si salimos campeones ¿Pero una sí? ¿De 300 dólares? Antes no, ¿no? No, antes no Pero no Ni una chance De comprarla antes Este... Pero si... Luqui ya tiene una copita del mundo Se la regalan ¿Eso está bien? Y el amigo se la regaló ¿Qué le va a decir? No, pelotudo Metetela en el objeto Ah, aparte Yo estoy muy contento Con mi copa del mundo Yo también Estoy muy contento Con mi copa del mundo Por eso Porque si bien ganes o no ganes Estuviste en una copa del mundo Es digno Suveniro Suveniér Perfecto, boludo Suveniér Suveniér Respetenle a lo que piensan los A los demás Sí, pero Un país más amplio Pero cuando el otro Piensa una pelotuda Hay que tratar de convencerlo Hay que tratar de serme Che Y más cuando el otro Listo Acelera Acelera el coche Es amigo Hace una cosa Anda Gastate mil dólares En copitas del mundo Metete una por una En el objeto Y a mí no me rompa la pelota Si el insulto Si el insulto Es el único argumento Si el recurso Es el insulto Yo te quiero Por eso te estoy diciendo Sí, prendelo Robert Prendelo Prendelo Listo Prendelo Bobby Prendelo Bob ¿Qué? ¿Cómo nos vamos a comprar La copita? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya, ya Más prendemos juegos No sé Una 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 Canción Es No Te Te Ne Perdemos Marri B Mundo Arrusta porque hay que comprar la copa del mundo la copa de un mundo Germán Beret ¿cómo está de salud? ¿puntos? bien terrible es el primer bien 10 puntos ¿cómo dormiste? mirá vos había uno que vomitaba ¿lo escuchaste a Fred que vomitaba? ¿a quién? a las 7 de la mañana y abrí la cortina y me echó a un vomitando en la casa a las 7 ya estaba dormido hoy me dormí temprano ¿te empatillaste? no, hoy me empatillo hoy yo también me empatillo no, no tengo esta noche me empatillo bien me empatillo bien yo empatillado hoy voy a tratar de dormir temprano ¿por qué? empatillarme bien imposible porque vamos a fastudio bueno, pero no terminamos a las 4 de la mañana me empatillo bien y mañana me levanto temprano no sé ¿cómo está de cara al día Germán? bien no sé qué vamos a hacer tenemos que ir a buscar el dinero pero no nos contestó no, porque es muy temprano en Argentine en Argentine ¿cuánto puede salir una valija? mandar una valija ¿mandar una valija? comprar una valija no una valija no, escuchá ¿cuánto puede salir despachando una valija? yo despaché la valija de mano de Argentina para que venga directo acá y salió 30.000 pesos 100 dólares ¿y la grande? no, lo mismo es el bulto es el bulto inclusive por ese bulto no, 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 no le lo tiene yo le voy a contar algo a la gente yo estoy cansado de este grupo hermano porque yo le hago un chistecito y se ofende a mí me vienen insultando a mí me vienen maltratando escuchame una cosa escuchame una cosa dale un poquito más de mi idea no, no, no Fran, mi amigo no, no, no no, 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 no Argentina 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 Messi Di María Maradona Di María Tango Maradona Sanetti Maradona Tevez Buruchaga 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 Cuchufo 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 Buruchaga 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 ¿Cómo? Luqui dice que no se podía concentrar en el vlog cuando grabo antes Mira esa imagen, imagen de nervios Hoy sale ese guamitito ¿Eh? Hoy sale, hoy ya me levanté, bajé la escalera y estaba tosiendo No me digas que no vuelvas Nuestro amigo de Bangladesh Mi amigo Aquí, mi amigo, aquí Roby Roby No, no, ahora pasó toda la vuelta que hizo Aquí, aquí El que no te deja, por eso no podés pasar las vallas No te deja, no te deja Sorry No, no No, no No, no Estoy contento, la estén pasando bien Ya apronten el fuego Y Estén listos para ver el partido Los quiero mucho, les mando un beso desde acá Desde Qatar No, no No, no Vamos a salir No, no No, no 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 Estamos entrando al VIP Hello Hello Estamos entrando al VIP Hello Nice to meet you Estamos entrando al VIP Palito Palito Fredito No 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 Somos gente del VIP Pero Estamos dentro A ver si se pudre A ver si se pudre Si Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos amigos Que noselamos Que noselamos Somos Mirad que jamás olvidaré, porque yo puedo explicar, porque no vos sos que sos campeón Y por tanto salió la lloré, pero es que se terminó, porque le vas a ganar Rápido al color azúcar, ahora vos vas a ganar papá Muchachos, ahora no vos ni pa' ni llorar Que ganamos la tercera, quiero ser campeón mundial Y al miedo, que en el cielo nos podemos ver Nos vamos la concha de la luna, gracias a todos por estar del otro lado, gracias por seguir el blog Gracias por bancarnos, gracias por votar Y por permitirnos estar acá hermanos, de corazón La concha viene de su madre, la concha de su madre Dale hermano, dale hermano, dale Como en el 86 Ya volvimos, ya volvimos Ya volvimos, ya volvimos Ya volvimos a ser campeones Como en el 86 El 87 Laни y pies Ya volvimos Y además Más El campeón, el campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón. El campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón. El campeón, el campeón. Titi, ¿cómo está el campo de juego? Titi, ¿cómo está el campo de juego? ¡Te queremos, Titi, te queremos! ¡Felicitaciones, Miguel! ¡Bran cobertura! ¡Gracias, amigo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Messi! ¡Argentina! ¡Messi! ¡Una alfombra, papá! ¡El visitante! ¿Qué pasa, amigo? ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vimos, Lucey! ¡Gracias por tanto! ¡Gracias por tanto, Lucey! 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 ¡Vamos! La Comunicación de la Comunicación a la en la maja luna es sabroso chau Lusail, chau me hiciste el hincha mas feliz del mundo te voy a amar toda la vida Lusail te voy a amar toda la vida DALEEEE no te voy a amar ahora, pongo en Pueblo Pueblo ja le voy a dar e 10 z el cartel, hay que cambiar el cartel porque somos campeones del mundo ahora vamos carajo bueno nos encontramos en el complejo que la AFA posee en Loja vinimos a hacer la última misión de AFA Studio que fue caótica con los jugadores Javi Maceba estamos viendo si aparece Leopoldo estuvimos muy cerca de Leopoldo en un momento incluso parecía que venía para nuestro lado y algo lo frenó pero en general le tuvimos saludo con Gassetor y los jugadores y nos trataron bien lo cual a mi me sorprendió muchísimo realmente no me lo hagan sobre todo con el le voy a hablar con Alfredo con lo que me queda de vos hola Alfredo estamos haciendo el vlog estamos haciendo el vlog de la jornada de hoy somos campeones del mundo a ver si aparece Leopoldo la mano cual es la búsqueda la búsqueda es ni mas ni menos que la de un Cholulo estamos acá estamos acá No lo vamos a lograr porque es de las malas mil personas No, no lo voy a lograr Qué dolor, sin terminar Le voy a mostrar esto Están ustedes en la pantalla del obelisco ¿Van? No, mandala, boludo No, 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 no Seguimos en el obelisco, heche Gracias, gracias por el apoyo Le espero que nos acompañe en el video Porque yo estoy pensando en el video Y por lo que me haces Y por lo que me haces Por lo que me haces en el video Oh Mi amigo Messi aquí Messi aquí Diosito El teléfono de garcha no permite ¿Tu teléfono permite mientras vos estás firmando celta y darlo vuelta? Bueno gente, lo intentaremos, no prometemos nada ¡Grande huevo! ¡Grande huevo, grande! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones, Nico! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones, muchachos! La estamos haciendo cualquiera Lo estoy filmando cuando me lo sabrás ¡Grande huevo, grande! ¡Ahorita Sion, papá! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones, muchachos! Felicitaciones Papo, felicitaciones Felicitaciones Elías, felicitaciones 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 Dale campeón Felicitaciones ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!